Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Federico Prada. En este momento estamos en los Laboratorios de Microbiología y Biotecnología de la Universidad. Este es el primer espacio que estamos recorriendo. El lugar se llama Laboratorio de Cultivo Celular o Ingeniería de Tejidos. En este lugar tenemos que vestirnos un poco como funciona un quirófano. El aire es especial, está filtrado y también podemos realizar experimentos adentro de estos aparatos llamados flujos laminares. Pasamos a un lugar distinto. No todo es investigación en las biociencias. En este espacio los alumnos de la universidad desarrollan actividades muy similares a lo que ocurre dentro de una industria. Con estos aparatos que tenemos acá se pueden producir anticuerpos monoclonales y hormonas, moléculas súper necesarias para mejorar la calidad de vida de la gente. Estamos en un laboratorio muy particular. Se llama Cuarto de Moscas. Sí, escuchaste bien. Es el cuarto donde crecemos y cultivamos nuestros propios insectos para poder realizar experimentos. Vengan que se los muestro. Estas mosquitas que ven acá se llaman Drosophila melanogaster y son el modelo biológico que solemos utilizar para realizar nuestros experimentos en el laboratorio. Aunque parezca mentira, las moscas Drosophila melanogaster son muy parecidas a nosotros y utilizamos a sus genes como un excelente modelo para entender la biología del humano y así poder solucionar algunos problemas elementales y fundamentales para la salud humana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.